¡Suscríbete al canal! Y poderte amar es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, de tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo Eterna luna, amén Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, de tu intimidad Al hacer el amor, todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor Y nos escucha Monterrey Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, de tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo Eterna luna, amén Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, de tu intimidad Al hacer el amor, todo es tan perfecto Eres mi bendición Mi amor Y nos escucha ese grito El señor Edmina Lavaida Los amo Costumbre Muchísimas gracias Esa es una de las otras sorpresas que tenemos en esta noche Costumbre 11 en vivo para todos ustedes El señor Emilio Lavaida